Nos estamos manifestando porque el IMSS fue el que formó parte de este megafraude. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social no le hubiera entregado a nuestras bases de datos, a las financieras, no les hubiera modificado, porque modificaron y alteraron los sistemas para lo que no estaba permitido por ley y por normativa. Se permitió.